Personal de Comisaría San Bernardo junto a personal de policía local procedió en la calle Salta entre Hernandarias y Avenida San Bernardo a la detención de cinco mujeres y un hombre quienes al arribo de los móviles al lugar los mismos se encontraban ingresando a un local comercial con nueve departamentos en los fondos con fines de usurpación. Se mantiene la comunicación con el doctor Prieto quien interiorizado de los pormenores del caso dispuso la notificación del artículo 60 por el delito de violación de domicilio y usurpación en tentativa.